¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Desde aquí yo les mando un saludo. Para quienes no me conocen, soy Redord. Y hace poco subí un video sobre Black Desert y lo esencial que había de conocer de él. Comenté en ese caso que si hubiera una actualización, se los haría saber. Pues eme aquí. Y como lo prometido es deuda, les traigo un notición. Bueno, la beta de Black Desert ya tiene fecha. Y es nada más y nada menos que el 8 de noviembre. ¡Por fin! A partir de hoy se enviaron los correos de a quienes se hayan apuntado a la beta. Yo los recibí aproximadamente como a las 4 de la mañana, si no estoy mal. Pues bien, de momento la información es escasa. Lo único que sé es que se contarán con 6 clases de inicio. Berserker, Ranger, Sorcerer, Warrior, Witch y Wizard. También que no hay fecha de término. No han anunciado en qué momento va a terminar. Otra noticia es que se trata de una beta abierta. Así que no será necesario llevar algún código o tener alguna llave para entrar. La tienda con dinero real va a ser deshabilitada porque solo es una beta. Además, hasta donde sé, el progreso que realices aquí no se trasplazará al juego real. Otro caso que hay que destacar es que será posible hacer clips y publicar cualquier información del juego. En el correo que se nos mandó menciona que habrá eventos especiales, habilidades para la vida y un mundo completamente nuevo para que te pierdas, pero realmente no sé a qué se refiere con esto. Se comentó que dentro de poco podremos ver la opción para bajar la beta en la tienda Xbox. Aparte, el horario del juego marca que empezará el 8 de noviembre a las 12 am, pero no sé en qué horario esté puesto esta hora. Así que podría estar vacilando entre las horas de dónde lo vas a bajar o dónde va a estar disponible en la tienda. De momento, esa es toda la información que les tengo. Yo sé que es poca, pero vaya que es muy reveladora. Estaré subiendo más videos sobre posibles noticias en el futuro, así que estate atento. Y si no, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!